Estamos en campañas porque hay almas que salvar Estamos en campañas porque hay almas que salvar Almas que salvar, enfermos que sanar Almas que salvar, enfermos que salvar Estamos en campañas porque hay almas que salvar Para Dios hacia lo preferido Solo Dios hace al hombre feliz, también estaba, pero se acababa, solo Dios hace al hombre feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Yo te vio al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Yo era un perdido, Cristo me salvó, yo era un perdido, Cristo me salvó, yo era un perdido, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. En verdad eres salvo, díame, amén. En verdad eres salvo, díame, amén. En verdad eres salvo, te simplifica con tu vida, en verdad eres salvo, díame. Yo siento como en ti la gloria bajo el cielo, bajo a mí. Yo siento como en ti la gloria bajo el cielo, bajo a mí. Y si tú me das poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación, se encuentra en Él. No hay otro nombre tanto a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo, para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. No era un perdido, más Cristo me salvó. No era un perdido, más Cristo me salvó. Gloria, aleluya, 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 aleluya. En Cristo me salvó. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú seas feliz, te viva al mundo para salvarte, Dios quiere que tú seas feliz. Ahí en el monte oré, la salsa ardía, ahí en el monte oré, la salsa ardía, no se espera saber, porque la salsa ardía y no se consumía, quería saber. Había una voz del cielo que le decía, había una voz del cielo que le decía, quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque la hay que ocupar, así tanto es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que ocupar, como venías, oraba y oraba, así quiero Señor, orar y orar. Como venías, oraba y oraba, así quiero Señor, orar y orar. Y Dios le contestaba, la petición que hacía, así quiero Señor, que contestes la mía. Y Dios le contestaba, la petición que hacía, así quiero Señor, que contestes la mía. Si en verdad eres salvo, diga mi amor, en verdad eres salvo, diga mi amor, en verdad eres salvo, diga mi amor. Aleluya, Aleluya, Santo el Señor, la honra y la gloria sea para nuestro Dios en esta hermosa hora, Aleluya. Gócese en la presencia del Señor, hermanos, sabemos verdad que traemos ofrendas de alabanza, verdad, Aleluya. Para honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios, Aleluya, Santo el Señor.